¡Me han dicho el abuelo! A ti, flaquito Inri Texteando mal, no te preocupes Todo va a estar bien Sé que un hijo mejor mereces ya Las veces que mentí lo dejo Y me siento mejor Con esperanza de que está a tu alcance Con esperanza de que todo vuelva a ser como antes Dejar a un lado todos los putos desplantes Pero no en bucle diario Voy a morir pronto con el mute a la vida El cúter no es la salida tonto ¿Y qué propones? Seguir con esto en este sufrimiento eterno Como terapia, escribir mierda en el cuaderno Y esto puso la vara más alta ¿Ves lo ridículo que suena discutir por aguacate o falta? Mi falta de intereses proporciona la medicación que tengo Sin inspiración porque nunca la mantengo Después del sobreanálisis me apegaré a la fraxis Ya no eres el mejor, Francis Me quiero más de lo que pienso Grito a veces, pero yo ya brinco tierra de creerlo ese Esto solo fue para calentar la garganta Ahora sí, vamos a empezar de lleno Con el show de Los Ángeles ¿Esto es un puto aniversario o no? Esto es el puto aniversario del barrio La pulquería Y como es un pinche aniversario Me voy a tomar el privilegio De ser el padrino de este aniversario Y esto dice Brindo por MCs de carácter sumamente fuerte Por los B-Boys que no le temen a la muerte Brindo por el Hip-Hop Brindo por el Rap Brindo por este camino el de la libertad Yo brindo por MCs de carácter sumamente fuerte B-Boys que no le temen a la muerte Brindo por el Hip-Hop Brindo por el Rap Brindo por este camino el de la libertad Y libertad es lo que suena cuando el Hip-Hop pasa por mi mente Brindo por la competición y dignos oponentes Por exponentes de la rima Por la vertiente Por el orgullo de este rapper y todo lo consecuente Efectivamente Brindando aquí por la cultura Y los que salen adelante en situaciones duras Los que van por las cosas seguras Sin ataduras Brindo por aquel que no conoce la censura Que lucha en contra del racismo Y que por más que se le reconoce Sigue siendo el mismo Brindo por el optimismo Por el apoyo a la distancia Por cada paso dado También por la eutanasia Por lo que significa amor y toda esa fragancia Perseverancia Los que siempre dan las gracias Por nada a cambio al hacer favores Por ustedes Nosotros Y por el barrio señores Salud Pues bueno gente Sean bienvenidos a un nuevo capítulo más En este canal De Albear Vlogs El día de hoy estamos con un gran invitado El día de hoy estamos con Logan Haight Saludos Y también primera vez Después de dos años de inactividad Por la pandemia Pero me siento bien Ansioso La verdad Un poco nervioso No te voy a mentir Pero creo que esos nervios Van a potencializar mi show Y va a estar muy chingo Logan Logan para la gente que no te conoce ¿De dónde vienes? ¿Quién eres? Soy Mi nombre es Jorge Olive Me dicen Logan Haight En el mundo del rap Yo vengo de Tacotar, Patabasco Ya tengo pues más de 15 años De carrera artística Y pues soy un rapero más Dentro de la escena underground O made in mexicana Como gustan llamar Made in Mexico Hermano Platícale a la gente ¿Cuáles consideras tú Tus más grandes éxitos? El más grande éxito Es poder hacer lo que me gusta Eso Poder estar conviviendo Con gente nueva Hacer amistades nuevas Conocer lugares nuevos Y creo que eso es lo mejor Que me ha pasado Con respecto a la música Eso Hermano ¿Cuáles sueños tienes Por perseguir? ¿Qué te motiva? Me gustaría estar dedicándome Lleno a esto O sea Shows cada semana Claro Para eso Necesito tener Una estabilidad económica Muy sólida Una independencia financiera También bastante sólida Y estoy en ese proceso Buscando nuevas fuentes de ingreso Haciendo mejores inversiones Con el único objetivo De dedicarle mi vida Por completo a esto Eso Al Hip Hop Al Hip Hop Claro Bueno en realidad Yo se lo dedico ya O sea Yo vivo al Hip Hop 24-7 Estoy en constante investigación Obviamente haciendo música Pero me refiero más A la parte ya Como de la práctica De ir a otro lugar De hacer shows Esa parte Hermano ¿Qué te motiva a escribir? El Hip Hop O sea La tradición Hacer música Hacer mejor El egocentrismo La verdad que Me gusta mucho Que me reconozcan Oye eres buen rapero Eres un chingón Tu canción está muy chida Creo que eso Es lo más importante Hay un factor Creo que es De lo primordial Que es el hecho De que Que dignifiquen Lo que tú haces Creo que todos En la sociedad Estamos buscando Un reconocimiento Como tal A veces yo no lo encuentro En mi trabajo No lo considero Que se maneja así Por ejemplo Yo soy contador público Pero yo cuando hago Un estado Resultado Una declaración Nadie me dice Güey te rifaste Que chingón No no mames Y cuando hago una rola Así me dicen Güey no mames Tu pinche rola Tu pinche rola Me ayuda día con día Y eso creo que Dignifica lo que yo hago Y dignifica pues el tiempo Entonces Que tú le dediques algo A algo que te gusta Te apasiona Y llegue a alguien Y le da un valor Agregado Una plusvalía Güey puta madre Eso está verguísimo Una persona Se sepa tu rola Carnal Eso no tiene precio No no Pues no La verdad que sí Está chingón Y siempre Y siempre va a ser algo Como que Nuevo para mí O sea Porque Nunca son Cuando conozco a alguien Que se sabe mis rolas Por lo regular Siempre saco gente nueva Porque los que Han pasado con el Paso del tiempo Pues ya sé quiénes son Sí Hermano Vemos que tus videos Generalmente suelen ser En la naturaleza ¿Por qué? Porque yo soy de un lugar Donde la naturaleza Es un Pues es el Como ¿Cómo te puedo decir? El principal Factor ¿No? De social Socioeconómico Yo vengo de Tacotalpa Ya la principal actividad económica Es la ganadería Servicios Básicos No existen como tal Como en una ciudad Pero El Uber ¿No? El Dini No, no existe nada de eso Incluso yo acabo de bajar el Uber Hoy Para poder tomar uno Pero te digo O sea Yo trato de demostrar siempre Una parte de mí O sea Una parte de Logan Haze Y creo que eso es Logan Haze Logan Haze está Tacotalpa Logan Haze es Tabasco Pues Tabasco realmente Como según lo dicen No que sí es un EDEM Puede que sí sea un EDEM No en el sentido que quizás lo pintan Pero hay bonito Pero yo lo considero así Sí, pues realmente sí O sea Oye ¿Quiénes son los que te ayudan a crear música? ¿Cómo la crean? Ok En el sentido ya profesional Cuento con un equipo Que me respalda Se llama No Hype Records Es mi carnal No Gimmicks Saeg Aurelio Naoyaca Mi carnal Tincho León Y dentro de todo eso Pues hacemos un gran equipo Podemos hacer música Grabar Tenemos un estudio Nuestros ellos se llaman No Hype Records Pero No No me limito a trabajar únicamente con ellos Siempre estoy tratando de buscar Colaboradores en otros lados ¿Innovar? Sí Hermano ¿Qué es lo que Piensas y sabes qué De aquí va a salir una canción Me siento bien haciendo esto? No, no Creo que ese no es mi proceso creativo Mi proceso creativo es más bien Tengo tiempo Hoy Le dedico una o dos horas a escribir Y lo que salga A veces sale algo que me gusta A veces no Pero una vez que sale la primera línea La open line Ya con eso me dejo llevar Y ya estructuro una idea Pues más compleja ¿Cuál es la canción que significa mucho para ti? Creo que la canción que significa más para mí Pues debe ser Duranki La que habla de mi hija Y también Leftovers Pero creo que mi canción favorita es La palabra es el vínculo Es una canción que representa Creo que en su totalidad El sentido de lo que quiero transmitir Como Logan Haid al público ¿Quién es Logan Haid? Aparte de ser rapero Y contador ¿Quién es? Es un padre de familia Que ama a sus hijas Que ama a su esposa Es un ser humano bastante fiel Soy muy transparente O sea, me gusta decir las cosas tal cual Soy bastante crédulo O sea, que si me dicen algo Me la creo a la primera Así que por lo regular Trato de que la gente no me decepcione O sea, exactamente Entonces Pues soy así O sea, soy bastante transparente No sé Que otro Te estoy dando bastantes cualidades ¿No? Pero también soy alguien que Tiene padecer de ansiedad Que le cuesta mucho Creerse los éxitos Que quizás Juan Ha logrado a través de mi carrera Y que sufre mucho Del síndrome del impostor Pues estoy tratando De pues De remediar eso ¿No? Ok Eh Logan ¿Algo más que le quieras decir a la gente? Pues Que sigan tu canal La neta Que se suscriban Que Si les gusta el contenido Véanlo Y que también Si pueden Si gustan Si les apetece Síganme en mi canal En mis redes En todos lados Eso me ayuda un chingo Eh Recuerden que nosotros pues Damos la materia prima Que son las canciones Y ustedes hacen que Se distribuya Se distribuya Y Y tenga esa plusvalía Hermano Te agradezco la entrevista No hombre A ti hermano Por invitarme Neta Gracias Gracias Necesitamos más espacios así Y que chido que Que tú te das el tiempo Y tu colaborador Sobre todo Que chingón Neta Sí Hermano Te agradezco Pues Que te deseo Mucha suerte Que la rompas hermano Sí Que ese sueño Que ahorita es mínimo Claro Ese crecimiento Que ahorita se ve mínimo Algún día sea más grande Y te estés presentando En un gran auditorio Claro Vamos a encontrar One Piece No Hype Records Yeah Yo soy Albert Vlogs Pues veo otro video No sé cuándo No sé dónde Hypes Recuerda que puedes Suscribirte Darle like Comentar Y compartir Me ayudas mucho Y recuerda que es gratis Yo te veo en otro video No sé cuándo No se dole Adiós